¡Suscríbete al canal! 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 en su casa de la 1 a la 20 que llave colocamos que abre el cofre hoy mira mi amor la llave número 19 esta llave no es esa es la que yo quería ahora te toca a ti mi amor en dónde está la llave que abre el cofre por los 800 dólares en el 12 el 12 12 voy señoras y señores por mi amiga 800 todo el juego si esto abre yo voy a brincar por ti aquí mi amor preparado 800 dólares no 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 es la 12 vamos a verificar a carlos nuevamente a ver si nos escucha carlos carlos y te escucho ahora ahora sí carlos de qué pueblo tú eres de telares de puerto rico de telares guau muy bien que bueno está en tu casa tranquilito ahora tranquilito estamos aquí con la familia qué bueno qué bueno tengo un cierto y falso para ti si me contesta correctamente tiene la oportunidad de buscar una llave está bien perfecto ok carlos de telar puerto rico oye carlos te ves bien te ves bien te ves bien ahí carlos primero las pestañas duran un promueve un promedio de cinco meses que se caen o cierto cierto y eso es cierto muy bien carlos la llave número 4 esta llave yo porque esta llave no es carlos de telares te toca a ti ahí está la llave de los 800 dólares donde está la llave ganadora para que te lleve los 800 pesos palabras la número 7 7 7 son los días de la semana ahí está 800 dólares alex 800 dólares está pesada esa llave está bien pesada señoras y señores 800 dólares el juego para dar es i y y y y a dios mi amor que toca mi amiga mi amiga aquí estoy aquí estoy mi amor yo voy a sacar la llave número 13 esta llave no es ahora la última oportunidad para ti mi amor en donde está la llave está la llave ganadora de rubstugou vamos carmen vamos carmen en la hay 15 verdad está la 15 por ahí está la 15 si está la 15 vámonos con la 15 a ver ok la 15 vamos a abrir el cofre vamos a abrir el cofre para mi amiga yo creo que sí alex yo creo que sí ahora fue 800 dólares y y y y y por claro y y y ahora sí no mi amor un beso dios te bendiga gracias por haber participado ahora le toca a mi amigo de lares mi pana ahí vamos mucho menos esta es la última oportunidad y es que con una llave y la llave de los 800 dólares está ahí mira la llave número la llave número 20 esta llave yo la voy a sacar porque esta llave no es última oportunidad en donde está la llave por los 800 dólares que abre el cofre de rom su go en donde mi amigo está hasta qué número de la 1 ahora está de la 1 a la 18 dame la número dame la 18 la 18 la 18 800 dólares en juego vamos a ver última oportunidad ahora si no el miércoles hay mil dólares ahora se van para lares que se van mi amigo de lares 800 dólares este momento como caen vamos a ver señoras y señores 800 dólares 3 2 1 la 5 en la llave número 5 eso significa que el miércoles hay mil dólares jade y mil dólares que van a ver para el que juegue con nosotros desde la casa y están los 800 le metemos 200 más y mil dólares para el próximo miércoles mucha felicidad a nuestro amigo gracias por participar y por divertirse con nosotros en puerto rico gana tengo por ahí a quién vamos a ver vamos a ver hasta ti mirar y está también está bien está bien qué bueno está contento una semana mayor te tengo que decir algo te tengo que decir algo está de esa motora y esa motora que está ahí ya pronto vengo con ella a jugar por la motora jade y cuéntame un poquito de la motora bueno está en la motora royal enfield esto es una motora todo terreno de motor 411 y puede ser tuya y está está en blanca en color precioso esa es la royal enfield todo terreno esta marca lleva más de 118 años en el mercado y puede ser tuya próximamente jugando aquí en puerto rico gana la royal enfield oye también te tengo un reto me tiene que contar cuatro chistes en un minuto preparado bueno primero vamos a saludar a mi amigo ángel faelo ribera de calle que se está recuperando a ver cuándo arrancó tú me diste un 4 chiste en un minuto me ponen el pan en un minuto tiempo ya ya nos fuimos también se trata de un hospital y un cirujano está operando y le dice el papá señor acabamos de perder a su hijo que le dice no no puede ser no 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 que lo perdimos que se fue para el baño a sacarse fotos para facebook esto es la esposa le dice al marido marido mira qué lindo mi disfraz y él le dice te ves bien bonita de vaca que no 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 estoy vendida de perrito dálmata el nene le dice el papá papá y porque mi hermana se llama rosa a mi hijo porque nosotros lo hicimos en un jardín precioso de flores pero no te preocupes chevroles que después yo te explico otra cosa y por último el camarón que se duerme el amanece más temprano en este momento nos vamos con verdadero o falso escúchame bien mira que nada te detenga aún en estos momentos de crisis la vida sigue y tus sueños continúan y en national university college quieren ayudarte a lograrlos por eso han facilitado el proceso de matrícula para que no tenga que salir de tu casa y así continúes cuidándote a ti y a los tuyos así me invito es sólo accede a descansa.nuc.edu lo repito desde casa perdón desde casa.nuc.edu repito nuevamente desde casa.nuc.edu o llama al 787-589-8227 tiene un equipo de oficiales de transmisión para ayudarte en todo el proceso Alex en national university college creen en ti y en tu futuro matrícula te ya y no dejes atrás tus sueños y ahora en este momento vamos a comenzar verdadero o falso desde su casa podrían ganar 200 dólares se lo enviamos por ath móvil esto lo estamos haciendo bien fácil para que usted juegue desde su casa y ya tengo por vía skype al primer o primera participante y lo tengo por ahí exactamente está alan de caguas alan de caguas alan buenas noches cómo estás buenas noches saludo ale que tú tienes ahí un perro es un chipsú y se parece a mauricio el perrito mío es chipsú mira qué lindo cuánto tiempo tiene tiene ya dos añitos qué lindo qué lindo tú vives en caguas si es correcto mi amigo yo tengo cierto y falso vas a tener un minuto para contestarme si es cierto o falso la pregunta que yo te voy a dar el más cierto y falso que conteste correctamente se va a llevar 200 dólares tan listo mi amigo vamos red y después de preguntar la chis está bien ok ahí está mira se parece al mío mauricio ok mi amigo un minuto tiempo ya michael jackson es el único artista que se ha ganado ocho grammys en un mismo día en 1984 ese es cierto falso cierto y es cierto correcto muy bien próxima cool ex es un tipo de mosquito de eeuu es cierto falso falso no es cierto muy bien próxima la bandera de méxico y la de italia tiene colores bien parecidos en franjas similares cierto falso cierto cierto correcto punto próxima la voz nacional de puerto rico lucecita benítez tiene 66 años ese cierto o falso cierto no es falso tiene 77 próxima el primer teléfono celular android fue el modelo g1 de google que fue lanzado en el 2008 ese es cierto falso tiempo dijo falso dijo falso mi amigo quédate en línea tienes dos contestaciones correcta está ganando hasta ahora tengo el próximo participante jaydi si así mismo es directamente desde skype también es rafael rafael saludos rafael 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 me escuchas rafael no al parecer no está escuchando en este momento álex rafael bueno pues vamos entonces a frase a presentar la próxima francis de santisabel rafael quítale el mute francis está ahí bueno ahí está mira él es francis sí 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 ahí está francis francis de que pueblo nos está llamando mi amigo santa isabel desde santa isabel que bueno mira natalia que todo el mundo en puerto rico puede jugar que bueno que se están desde su casa tranquilito y pueden ganar dinero que bueno este puerto rico gana mi amigo preparado un minuto cierto o falso comenzamos ya las cucarachas llevan 320 millones de años en este planeta ese es cierto o falso cierto cierto correcto próximo los indios taínos le llamaban abacoa al río grande de arecibo ese es cierto o falso cierto correcto punto próxima puerto rico es el hogar de la tortuga marina más grande del mundo ese es cierto o falso falso no es cierto próxima va dice por aquí la mascota no oficial de puerto rico es la rana arborea coqui una pequeña criatura con un canto distintivo agudo que se escucha en toda la isla desde el atardecer hasta el amanecer cierto o falso falso no es cierto próxima en 1992 el observatorio de arecibo de puerto rico descubrió el primer planeta más allá de nuestro sistema solar ese es cierto o falso tiempo cierto es cierto esa esa última era cierta álex es cierto sí pues sí pues son tres entonces acertada muy bien tiene tres mi amigo voy con el próximo participante quién es el próximo participante y bueno tenemos vamos a verificar si albin reyes está con nosotros en este momento albin albin todo bien papá cómo estamos qué bueno qué bueno escucharte de qué pueblo nos está llamando de cuamo de cuamo saludo a la alcalde allá está todo saludo a toda la familia ya la gente buena de cuamo tremendo ya tú sabes albin con quién estás en tu casa bueno con chuca quién es chuca la que está detrás de mí espérate enséñame a chuca enséñame a chuca ahí enséñame a chuca mira chuca mira chuca mira chuca mira chuca ese es un cocotiel mira mi amigo quédate ahí quédate ahí luego de la pausa jay-c va a ser 30 puchos ¿qué? vengo rápido con ustedes vengo rápido vengo rápido quédate ahí esto es Puerto Rico gana venimos rápido Rafael